...el encuentro de la selección española en Belgrado. A España le bastaba una derrota mínima para estar presente en el Mundial de Argentina. De ahí el ambiente y la expectación que despertó el encuentro entre los aficionados. Arbitró el colegiado inglés Mr. Barth, lleno absoluto en los graderíos del estadio yugoslavo. Desde la primera jugada del partido los yugoslavos se emplearon con violencia que el árbitro no supo cortar. El capitán español Pirri fue cazado en sus dos primeras intervenciones... ...y hubo de retirarse lesionado a los pocos minutos de iniciarse el encuentro. Una buena ocasión para Leal. Miguel Ángel también tuvo que emplearse a fondo. A la salida de este lanzamiento Olmo y después un poste salvaron a la selección española. El primer tiempo acabaría sin goles. En la segunda parte el equipo yugoslavo acusó a los nervios de tener que marcar dos goles contra el reloj. La violencia volvió al terreno de juego. La selección española conservó la tranquilidad y no respondió a las agresiones de los yugoslavos. Este peligroso contraataque español se malogró por muy poco. El público también empezó a mostrar su nerviosismo con el lanzamiento de cohetes y otros objetos al campo. La selección española siguió jugando con tranquilidad. Este pase de Juanito lo recogió Cardeñosa y el remate de Rubén Cano se convirtió en el gol del triunfo para España. Vemos de nuevo el gol del ariete español que puso en silencio los graderíos. La falta de deportividad se tradujo en una nueva agresión. Al retirarse Juanito al banquillo recibió un botellazo que le dejó inconsciente. Esta batalla de Belgrado terminó con el triunfo y la clasificación de España para el Mundial de Argentina. La violencia continuaría fuera del campo contra los informadores y aficionados españoles. Los yugoslavos han dejado bien claro lo que no debe ser el deporte.